Ya van las cámaras de Copa Live Music, disfruto lo malo Ángel Polo dice el legado, marca el Copa Ángel Como de costumbre navego en la lombra Ganando billetes, rifando mi suerte Sigo en los negocios, tengo buenos socios Allá por Tijuana, mi equipo se cala Ando bien tumbado, los ojos cerrados La nariz volveando, me siento viajado Traigo buena clica, me la rolo con los morros Yo controlo los negocios, mi padre me enseñó De la perla pa' Tijuana, unas horas y me llaman Contorreando, yo me jalo, chale, no hay pico Y así suena Disfruto lo malo, los buenos recuerdos Los tragos amargos, morras tengo varias No quiero a ninguna, buscar el dinero No es por ser culero, no es por ser culero Sirvan de lavada, agarrando viadas Todos bien contentos, disfruto el momento Traigo buena clica, me la rolo con los morros Yo controlo los negocios, mi padre me enseñó De la perla pa' Tijuana, unas horas y me llaman ¿Cómo te voy a dejar la pierna? ¡Muchas veces!